Música Tenosamente en esta semana, la información ya ha comenzado a circular desde ayer, es decir que fue el momento en que encontraron los cuerpos de madre e hija en Estados Unidos, dos dominicanas que fueron encontradas muertas con signos de violencia. Ellas, y ahí están viendo en pantalla, madre e hija, se presume que en la matón hay una persona que entienden que es el responsable, y estamos hablando de Sergio Acosta y Ana María Martínez, fueron halladas con múltiples heridas punzantes. La policía está buscando a un hombre llamado William Rodríguez, que es a quien ustedes están viendo en pantalla, es un puertorriqueño de 59 años de edad, de acuerdo a los datos que hasta el momento se ha encontrado y se ha visto respecto a esta persona, y veía un reporte de Telemundo en que daba cuenta de que este señor ya tiene un historial de haber asesinado a su ex esposa en el 2004, y que fue puesto en libertad en 2019 bajo fianza, y luego de haberse declarado culpable de homicidio involuntario, en ese momento también a su pareja, de ese entonces la encontraron con las mismas características, es decir, muerte por objeto coltopunzante, por eso la policía lo ha determinado como una persona de interés, no lo han establecido como tal como el culpable, porque hay un procedimiento que se agota en este tipo de casos, pero las evidencias dan cuenta de que esta persona habría sido o es sospechosa de haber asesinado a estas dos mujeres, Sergio Acosta y Ana María Martínez, madre e hija, en el caso de la hija, ella se desempeñaba como cuidadora de su madre, una señora ya mayor, bueno, no es tan mayor, lo están viendo en pantalla, la hija tenía 50 años de edad, o 54 años si mal no recuerdo, no se ha establecido tampoco algún vínculo sentimental, de acuerdo a lo que decían algunos parientes de los reportes que vimos rápidamente en la mañana de hoy, esto ocurrió en Massachusetts, en Worcester, en Massachusetts, decía una pariente que este señor era amigo de su tía, que iba frecuentemente a la casa y que ella no sabía, aparentemente la tía estaba recibiendo amenazas, podemos quitar el título para que la gente pueda ver un poco el rostro de esta persona mejor, exactamente, es lo que la policía de Massachusetts en Estados Unidos ha publicado y que la gente, por eso lo transmitimos en este espacio también, tenemos la comunidad dominicana que nos está viendo y que sabemos que es bastante grande en Estados Unidos, por ende estamos compartiendo estas imágenes que son las que aparecen hasta este momento de quien se señala como una persona de interés, William Rodríguez, que las autoridades han definido que también podría estar armado, es decir, que es una persona que representa riesgos, si usted lo ve, simplemente reportar a la policía para que tomen carta en el asunto. Y les reitero lo que decía una pariente de las víctimas y es que el señor era amigo de la hija de la señora y que frecuentaba mucho ese espacio, pero que según lo que ella plantea, él quería una relación sentimental con su tía, pero su tía no estaba de acuerdo, no quería y ella manifiesta que no sabía que recibía amenazas tampoco por parte de esta persona. Vi también el testimonio de un señor que es amigo de la familia, que decía, bueno, yo pude haber muerto también porque yo siempre estaba ahí con ellos, uno indefenso, era un amigo también cercano de la familia y que probablemente si él se encontrase en ese escenario él pudiera ser una víctima más. Las autoridades están indagando, vamos a ver lo que ha dicho hasta el momento, no sabemos el estatus, si eran dominicanas residentes o si eran también al mismo tiempo ciudadanas americanas, la Cancillería Dominicana no ha dado información al respecto, es lógico, la información o los datos han salido recientemente, la información que manejamos es que son de Moca, es decir, que es una localidad de donde son oriundas en Moca y hay que ver, o sea, es una pena, pero sobre todo con el aspecto del historial de esa persona, todos tenemos y se tiene derecho a la reinserción, cuando una persona es condenada por un hecho, por un delito, de hecho parte del sistema se supone que está llamado a reformar a los presos, sin embargo en el caso de los feminicidas, los hombres, la gente que, esas que matan a sus parejas, son trastornos incluso que tienen que ser trabajados por psicólogos o por psiquiatras para una reinserción oportuna de estas personas y es de verdad que es una pena que este escenario se vuelva a repetir, Estados Unidos como nuestro país y otros países del mundo tienen un gran reto en torno a enfrentar lo relacionado a la violencia de género, violencia intrafamiliar, de hecho ayer veía un reporte donde un hermano mató a sus tres hermanos y mató a una prima también en Estados Unidos por un tema de herencia, hay un nivel de violencia muy fuerte y uno básicamente decir, tomar las medidas del lugar, pues ese tipo de cosas nunca se sabe, una familia está en luto, varias familias están en luto en el día de hoy precisamente a esa comunidad dominicana que está en Massachusetts, que todo el entorno está completamente conmocionado, la gente está atemorizada, de hecho han pedido, han hecho llamado a que se entregue y que la gente que lo pueda ver en algún lugar haga el reporte a la policía, a las autoridades correspondientes por los canales que se entiendan, pues está ese temor de que esa gente está suelta por ahí y no se sabe qué otra víctima pueda tener y reiteramos lo del historial, es una persona que fue condenada en Estados Unidos porque en el 2004 mató bajo las mismas condiciones, reitero, la policía de Estados Unidos no lo ha imputado de manera directa, sino ha dicho que es una persona de interés para la investigación, ya uno deduce y sabe que cuando te dicen es una persona de alto interés para la investigación es porque hay algunos indicios de que le indiquen que esa persona pudo haber incurrido, pudo haber cometido ese delito, sí, y por su historial es por lo que más también se asume que fue un hombre o es un hombre que asesinó a su expareja bajo las mismas condiciones en el año 2004 y que estuvo preso hasta el 2019 cuando salió en libertad bajo fianza, es decir, que es una persona condenada que todavía está condicionada a su libertad, a un comportamiento, a unas reglas que establecen los estados, en este caso en Estados Unidos, esta regla que estableció para la libertad de este señor y que entonces nosotros en lo adelante es básicamente dar seguimiento a este tema, reiterar las condolencias a la familia de estas dos mujeres, estas dos dominicanas, que nosotros conocemos cómo es la población y la comunidad dominicana en el extranjero, la trabajadora, los fajadoras que es, de hecho, hay informes y el Ministerio de Relaciones Exteriores dio una estadística del trabajo y de la comunidad dominicana en el exterior, lo cual nos implica que son gente nuestra que se va a fajar, que va a, de alguna u otra manera, aportar tanto para los Estados Unidos y que aporta para la economía dominicana, porque uno de los pilares de nuestra economía son las remesas y eso se lo debemos a la comunidad dominicana, que se encuentra sobre todo en Estados Unidos, que es donde está la mayor cantidad o proporción de dominicanos en el exterior. Hacemos un cambio y al regreso hablamos del tema de la cesantía, uno bastante espinoso también y que ayer el presidente Luis Abinader lo abordó en la semanal con la prensa.